La azucarera Cartabio se encuentra realizando una parada anual para efectuar limpieza, revisiones en profundidad e instalación de nuevos equipos, con la finalidad de disminuir posibles inconvenientes en los momentos de productividad. Bueno, en este momento estamos haciendo la parada general, donde básicamente se ponen nuevamente, se revisan todos los equipos y se hacen las interconexiones para los nuevos proyectos que van a entrar en operación al inicio de la molienda. Básicamente con mantener, recuperar la capacidad operativa de la planta, del desgaste que sufren los equipos durante el año de molienda y también hacer la interconexión de los nuevos proyectos que van a entrar en operación. La parada está programada para 60 días, donde se están desarrollando proyectos importantes que contribuirán a mantener los índices de productividad, calidad y seguridad una vez iniciada la molienda en la azucarera. Bueno, entre los proyectos más importantes que se están ejecutando estamos el tacho continuo para masa cocida B, el cristalizador vertical que también va a estar entrando para masa cocida C, la centrícua nueva que nos llega también para masa cocida B, tenemos en el área de filtración el filtro banda que también va a entrar para reemplazar a los filtros rotativos Oliver, desde un filtro banda para 8.000 toneladas de caña y en molinos se está haciendo la reparación integral de todas las masas, reductores, de toda la estación de preparación de caña. Principalmente nos van a permitir en el área de producción tener la capacidad de procesamiento de 7.000 toneladas de caña y en el área de extracción mantener los indicadores y en el futuro tener también sostenido las 7.000 toneladas de caña que están proyectadas. Cabe mencionar que el trabajo que desarrollan los colaboradores durante la parada es un factor importante porque ayudan a cumplir los objetivos establecidos asegurando un buen inicio de labores y optimizando recursos en el proceso productivo. Bueno, sí, o sea, de acá tenemos diferentes áreas que tenemos personal, se está dando apoyo entre diferentes áreas con la participación de todo el personal. Se está avanzando de acuerdo a los programas, los que recién hemos empezado prácticamente tratamos de avanzar de acuerdo a los programas para llegar a la fecha indicada de arranque moliente.